Nosotros en el plano nacional, ustedes saben que se ha crecido mucho en el número de universidades y se ha crecido mucho en el número de trabajadores no docentes. Cuando yo empecé, digamos, cuando tuve la primera elección allá por el año 85, no éramos más de 32, 33 mil trabajadores, hoy estamos en 55 mil, prácticamente estamos en un 80, 90% más en número de trabajadores y en el número de universidades mucha más. Así que, bueno, esto, como digo, significa la aprobación de los compañeros y un nuevo desafío que se abre ante un momento también complicado. Yo digo, hoy los trabajadores no tienen como propuesta de corto plazo, digamos, soluciones, sino más bien inconvenientes y situaciones que seguramente van a traer aparejado debates y van a traer aparejado algunas cuestiones que seguramente nos lleven a posiciones distintas a las que hemos venido sosteniendo hasta hoy. Es muy distinto en el sentido de cuanto a que nosotros estamos acostumbrados a sentarnos en una mesa de discusión, de negociación y sobre esa mesa resolver los problemas. Ahora parecería que la cuestión está enfilada hacia otra dirección, se habla de reformas en el plano de todo lo que es la legislación laboral, lo que sería muy grave porque esto es un retroceso. Sumado a esto, ¿no es cierto?, se ha hablado mucho de las paritarias en cuanto a la forma de la continuidad, lo que a nosotros nos perjudicaría, teniendo en cuenta que nosotros somos un gremio que ha alcanzado este objetivo hace muy poco tiempo, no más de 10 o 11 años. Así que, bueno, tenemos grandes desafíos a corto plazo, digamos. Ojalá que todo esto que se plantea como horizonte tan complejo, lo podamos resolver antes y podamos en la mesa de negociación ponernos de acuerdo. ¡Gracias!